Gracias Débora, buenos días, 7 con 32 minutos de la mañana. ¿Cómo le va en este lunes? Mucho ánimo en esta jornada, empezar la semana de la mejor manera. Y bueno, también bien informados por supuesto a través de Telediario, destacando lo que nos espera después de este fin de semana de precipitaciones, especialmente el sábado donde la lluvia fue constante prácticamente, en buena parte de la tarde, también durante la noche, esta lluvia se mantuvo también en la mayor parte del estado de Nuevo León. Ahora la lluvia empieza a disminuir en frecuencia y duración esta semana, en comparación a la pasada, bueno pues la lluvia va bajando, va disminuyendo, si se queda algo de humedad, sin embargo, bueno no es el mismo panorama que experimentamos días anteriores. Ahora lo que esperamos es que el ambiente cálido, a ligeramente caluroso, esté dominando, la probabilidad de precipitación va disminuyendo, insisto, aunque también por supuesto es muy importante estar atentos a todos los detalles. Esta tarde, por ejemplo, esperamos un ambiente cálido, la máxima estará alcanzando los 29 a 30 grados, el cielo parcialmente soleado, y ya después esperamos que el ambiente bochornoso también vaya quedando en el olvido, durante el próximo martes, miércoles, a medida que vaya bajando el potencial de precipitación. Más adelante regreso con más información a detalle, mientras tanto quiero contarte sobre lo siguiente, y es que esta es la semana de la mezclilla, así es, es la semana de la mezclilla en del sol y por supuesto hay que estar atentos a todas las promociones que tenemos, hay que estar atentos a todos los descuentos y que también Tiendas del Sol, pues tienes que aprovechar esta semana para llenar este closet de jeans, de diferentes cortes, chamarras, camisas, vestidos, mezclilla para toda la familia y a excelentes precios. Mira, por ejemplo, aquí te traigo este pantalón que me encantó, puedes combinarlo con cosas diferentes, por ejemplo, con una blusita, un blazer, tienes un look perfecto y también el precio no me lo vas a poder creer, 349.90, recuerda que en del sol puedes apartar todo lo que te guste y pagarlo poco a poco y sin intereses, aprovecha el sistema de apartados del sol y dale a papá un súper regalo.